El personero del municipio de Arauca fue claro en el día de hoy de decirle a las personas que han invadido algunos terrenos y que la inspección de policía ha dado la orden de desalojo. La personería no puede impedir los desalojos, solo hace acompañamiento para que se les garantice sus derechos. La personería municipal de Arauca realizó acompañamiento al desalojo que se realizó en el sector de Caño Baneguero del municipio de Arauca para que se les garantice los derechos de las personas desalojadas. Carlos, es una situación compleja, la verdad, pues, en este estado de la diligencia donde ya el inspector de policía Nereo Guerrero estableció los términos y los alineamientos para darle cumplimiento a un fallo que emitió esta entidad. La personería, como siempre lo he mencionado, nosotros estamos aquí como garantes para que la fuerza pública no vaya a atropellar a la población que está haciendo el proceso o que están dentro del procedimiento de desalojo. Sin embargo, es bastante difícil, se han presentado algún tipo de malestar por parte de la comunidad, ellos manifiestan que ellos le compraron el lote a un señor, tienen documentos de compraventa, pero esos documentos de compraventa no son los títulos traslaticios de dominio para establecer la propiedad. Este procedimiento que se está realizando en estas dimensiones en el municipio de Arauca, pues, es la primera vez que se da, y tal vez es como el impacto que está generando, las personas no creyeron que se pueda dar, se está construyendo dentro de una zona de protección ambiental, que es el Caño Baneguero. El Caño Baneguero ha sufrido taponamientos en el curso natural de las aguas, y eso es lo que ha conllevado que se realice el procedimiento. El personero del municipio de Arauca, Alexander Rivera, manifestó que la personería está para asesorar a las personas que son desalojadas de estos terrenos. Yo les he explicado a las personas que la personería está para asesorarlos en el evento en que ellos se sientan vulnerados, pero hay un procedimiento judicial del cual yo no puedo entrar en controversia, yo no puedo entrar a cometer un prevalicato como lo he hecho en otros espacios, porque, infortunadamente, mi actividad como tal acá es que el inspector de policía realice el proceso en los términos judiciales. Las compraventas que mencionan los señores, pues, son compraventas que, infortunadamente, ellos dicen que pagan catastro y demás, pero esos no son documentos válidos para todo el procedimiento que se debe establecer en la propiedad de un bien. Estamos acá, como le digo, Carlos, garantizando el procedimiento, que no maltraten a la comunidad. Se han presentado algunos inconvenientes por parte de algunas personas que se sienten inconformes. Estamos atentos para que no se les vulneren, no los maltraten, que esa es nuestra presencia en este sector como Ministerio Público. El jefe del Ministerio Público aseguró que el inspector de policía Arauca notificó a los habitantes de este sector que se iba a realizar el respectivo desalojo. Bueno, el inspector de policía, según lo manifestó directamente a la comunidad, mencionó los procesos en el cual, el expediente en el cual notificó a cada una de las personas que se iba a llevar el correspondiente desalojo. Estoy tratando de hablar con otro sector de la comunidad que mencionan que no, pero al parecer lo que menciona el inspector de policía es que se les notificó y se les mencionó de que se iba a hacer el proceso. De igual manera, en el expediente, dice el inspector de policía, reposan unos documentos dentro de los cuales establecen de que el planeación municipal, en visitas que realizaba aleatoriamente, manifiestan de que no podían construir todas las que se encontraban dentro de un terreno de protección ambiental. Sin embargo, pues como es el primer desalojo de esta magnitud que se realiza en Arauca, pues creería yo que las personas no esperaban que se pueda realizar dentro de esa manifestación establecida entre el fallo judicial. La personería seguirá acompañando estos procesos para que se le garanticen los derechos a las personas que son desalojadas por las autoridades.